Hola como están chicos y chicas, tiburones del canal, estamos aquí con un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión como estamos a 4 de julio, pensé que sería una buena idea hacer una review de la skin del Capitán América, ya que es una skin muy especial y nunca le había hecho una review propia. Si van a comprarles algo en la tienda, como por ejemplo la skin del Capitán América, les recuerdo si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mi y al canal para poder subir más videos de este tipo, y más aparte si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un saludo para las siguientes personas, André, Heist, Juan Pablo, Oli0808, Oliver y por último Viejonaco, muchas gracias a todos por usar mi código en la tienda. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con la review por lo que sería la skin del Capitán América, recuerdo que el día que salió la skin por primera vez a mucha gente no le gustó y no terminó siendo tan popular como nos esperaríamos que fuera un skin de este tipo. En su tiempo, a mí también me llegó a decepcionar bastante este skin, sobre todo porque no era lo que me imaginaba cuando pensaba en el Capitán América exactamente, yo me esperaba algo más apegado a los cómics clásicos con el traje de las escamas y con las botas grandes. Otra cosa que también en mi parecer se desperdició muchísimo sería un estilo sin su casco, que se ve a la cara completa creo que sería una muy buena edición con un estilo, aparentemente les cuesta mucho poner este tipo de cosas tan simples como por ejemplo también con el casco de Loki. Pero tengo que admitir que aunque no me haya gustado tanto el diseño como me gusta mucho el personaje y es uno de mis favoritos de todo Marvel, disfruto mucho cuando uso esta skin y si a ustedes también les gusta no se preocupen por cómo se ve porque lo más seguro es que les encantará muchísimo. Ahora vamos a pasar a la mochila que al mismo tiempo es su pico, obviamente estoy hablando del clásico escudo de proto adamantium, no tengo idea de por qué dice adamantium si se supone que es de vibranio, aunque creo que quizás este es el prototipo del escudo y no es el original. De todas maneras es una teoría mía solamente así que no me hagan mucho caso, de igual forma me encanta esta mochila, me parece que es una de las mejores de Marvel que puedes encontrar por el momento, si ustedes tienen cosas con estos colores pues les va a venir muy bien por las combinaciones. Y por si se lo preguntan a mi nunca me llegó a molestar para nada, como hay gente que le importa este tipo de cosas pues pensé que era necesario aclararlo. La siguiente cosa sería el pico que también nos viene con la skin a fuerzas, este tendría el mismo nombre que la mochila porque es la misma cosa obviamente. No les voy a mentir, aparte del Capitán América no suelo utilizar este pico con otras cosas, no porque me molesta ni nada, solamente que no me gusta tanto combinarlo con otras skins, pero fuera de eso me gusta mucho el sonido, aunque si pudiera ser ligeramente mejor con un tono más metálico. La estela pues es algo normal pero el efecto de impacto está muy bueno, creo que le salen chispas a la superficie que le estés dando, aquí les mostraré un poco como se vería esto. ¡Suscríbete al canal! Y ya la última cosa, viniera siendo el gesto que tienes que comprar por separado, este se llamaría Gran Saludo. De los mejores bailes de Marvel, perdón si alguien no está de acuerdo pero a mi me parece estupendo. Puede parecer quizás muy estático pero el efecto de los juegos artificiales me encanta y con la skin pues queda perfecto, por 300 pavos la verdad se los recomiendo muchísimo. Le voy a estar dando al skin del Capitán América una valoración de 7 de 10, muy buena la skin, la uso mucho, pero si me dejo llevar por el hecho de que es uno de mis personajes favoritos no creo que sería muy justo darle una valoración más alta, entonces sí creo que pudiera ser mejor más que nada si tuviera otro look del personaje más de cómic. Pero si ustedes están dudando en si comprársela o no, mi recomendación sería que si les gusta este personaje yo diría que sí, pero si no, no creo que les agradara tanto. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi review del día de hoy, espero poderlos haber ayudado para hacer alguna decisión o simplemente poderlos haber entretenido un poco. A ustedes qué les parece la skin del Capitán América y qué valoración le darían, déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver, los dejo con el resto del gameplay y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!